El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, indicó que los exgobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Campeche, Carlos Saiza, por dignidad no deberían aceptar las migajas ofrecidas por el gobierno federal para ocupar el cargo al que fueron invitados. Insistió en que deben ser los órganos de su partido quienes tomen en cuenta este tipo de decisiones que lastiman a la militancia. Gracias por ver el video.